Estamos en el barrio Aranjuez, al lado del Museo Pedro Nel Gómez. Medellín es posible hacer turismo y más de lo que la gente se imagina, más de dos o tres días que se puedan quedar o uno. Por ejemplo, que ahorita que estamos acá en el museo, hay más de 23 museos en Medellín. Y ahí la gente, desde la misma ciudad, lo desconoce. Hay otro montón de lugares que no conocemos, o que la gente desconoce, que son turísticos y se pueden acceder a tener ciertas vivencias y experiencias que otras ciudades no pueden tener. Lo que pasa es que en Colombia estamos realmente muy atrasados en cuanto al tema turismo, en cuanto al tema de guianza, en cuanto al tema de mapas. Se está iniciando. Tuvimos hace dos años unos amigos que venían en combi desde Argentina. Y el único lugar en Colombia, donde encontraron un mapa de Colombia, un mapa de la ciudad y una guía fue acá en Medellín. Hace cuatro años lanzábamos la guía turística Santa Elena. Esta es la quinta edición de la guía turística. Y hace cuatro años la lanzamos. Por una falencia que tiene el territorio de Santa Elena. Allá estaba abierto el Parque Arbí, ya había Metrocable y había un montón de turistas llegando impresionantemente al territorio, de visitantes y todo. Y allá no había un mapa, no había información turística, nadie sabía dónde había un restaurante, un hotel. Es más, solamente se conocían tres hoteles en el territorio. Ahora hay más de 40 opciones diferentes de alojamientos. Hemos aprendido mucho en la parte de promoción turística. A eso nos dedicamos, a promocionar el territorio de los silleteros, su cultura, a promocionar la diferente oferta gastronómica, de alojamientos, de diversión, de artesanías, de cultura, de actividades lúdicas que tiene el corregimiento. Y nos escriben mucho preguntándonos dónde ve una finca, dónde ve uno sembrado de flores, qué hay para hacer en el Parque Arbí, qué es Parque Arbí, mucha gente desconoce eso. Lo más importante para nosotros es que la gente sepa ubicarse en el territorio, sepa a qué números telefónicos llamar, dónde encontrar las rutas, cómo movilizarse, dónde encontrar, por ejemplo, las fincas silleteras, que es el paso siguiente, los atractivos turísticos, qué flora y qué fauna encuentra, los lugares más atractivos que pueden encontrar en el territorio. Y aquí está el mapa de los senderos y caminos de Santa Elena. La guía se ha hecho caminando mucho, conociendo mucho, ir negocio a negocio, ir haciendo fotos cada año, o sea, nosotros no paramos nunca de hacer la guía cada año, cuando imprimimos una, empezamos inmediatamente a hacer ya la otra, porque hay que hacer las fotos de los silleteros, hay que hacer las fotos del nuevo hotel, del nuevo restaurante, del nuevo centro cultural que abrió. Cada vez como se desarrolla más el destino, cada vez hay más que contar y hay más que conocer. Yo creo que cada vez se ha tomado más conciencia, sobre todo en el tema silletero, más conciencia de lo que son. Realmente antes los silleteros no se reconocían como silleteros solamente el 7 de agosto, los silleteros son todo el año y toda su vida, se están generando otras prácticas distintas que tienen que ver con el turismo sin dejar de ser lo que son.